No estoy jugando a los yordas No necesito una cola El C-flow ya lo tenía El C-flow ya lo sabía Porque yo vuelo a los yordas Que puedo ir hasta Mongolia Estoy jugando a los yordas Tanto que me puedo ir hasta Mongolia Perdóname que te lo digo hermano Pero yo tengo un ropa chata Estoy jugando a los yordas Yo siempre llevo la victoria Levanto la mano y hay miles que me están pidiendo la hora Tanto que ya me ha partido el coro Porque yo confío que pueda ser el mejor de la victoria Pero vos no tienes la trayectoria Para hacerlo a los yordas Estoy jugando a los yordas Yo no necesito su gorra Porque ese flow ya lo tenía Ese flow si lo sabía Y ese flow si es el de yordas Estoy jugando a los yordas Yo siempre llevo la victoria Que me puedo ir hasta Mongolia Que me puedo ir hasta Mongolia Yo siempre llevo la victoria Levanto la mano y hay miles que me están pidiendo para la hora Que ya me ha partido el coro Victoria pero bueno tener la trayectoria Para hacerlo a los yordas Y estoy jugando a los yordas Yo no necesito su gorra Porque ese flow yo ya lo tenía Porque ese flow si es que lo sabía Estoy jugando a los yordas El choco es un choco Con un choco es un choco Y listo la camilla Pero bueno tenerlo Y listo la camilla Y listo la camilla Y listo la camilla Gracias.